¿Qué tal guapísimos? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo semanal de Europolena 6.4 Y el de esta semana lo vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Porque es bastante largo, entonces va a ser hoy Escandinavia, no os preocupéis Y en otro vídeo hablaremos de las nuevas reformas de gobierno, que es una parte bastante larga y quiero que lo veamos con tranquilidad En plan, lo que hablé en el diario de desarrollo del Joy 4, en plan, quiero dedicarle como el tiempo que se merece a cada cosa y no rusearlo, etc. Entonces, prefiero hablar con calma, mañana veremos diario de desarrollo del Joy 4, el jueves de Victoria 3, ya veremos el viernes, sábado, domingo, etc. Pues que va quedando, iremos cubriendo el resto de cosas Escandinavia, chicos, que viene a ser básicamente una nación de estas finales del juego, es decir, como Alemania o Italia Básicamente, parece que van a dar el mismo trato en el Victoria 3, en el sentido de que son naciones formables Con sus propias misiones, sus propias ideas y tal, ahora lo vais a ir viendo Y la gracia de Escandinavia, caballeros, es que es un país que se va a adaptar en función de quién lo formen Si lo forma Dinamarca, si lo forma Suecia, si lo forma Noruega o si lo forma algún país random que pueda formarlo Y además parece que la semana que viene hablaremos de Polonia o algo así, entonces eso es muy bienvenido, veremos qué tal Pero bueno, todo lo vamos a ir cubriendo poco a poco, como digo Saludos y bienvenidos al nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4 A día de hoy vamos a hablar de uno de los favoritos de los fans en la región de Escandinavia El propio país de Escandinavia, que ya sabéis que es un país ficticio, creo que no ha existido nunca Lo más parecido que ha existido ha sido la unión de Calmar, lo más parecido una unificación Y sí que es cierto que dicen que tanto Dinamarca como Suecia intentaron en algún momento de su historia Unificar los países bálticos, pero bueno, que en este caso no es nada que se haya dado históricamente Históricamente es un país formidable del EU4, lo cual ojalá algún día aprovechen para introducir otros países como Iberia, etcétera, etcétera, etcétera En este caso vamos a empezar hablando con Suecia Dice que el árbol de Suecia en sí es bastante largo, el árbol de misiones de Suecia Entonces cuando formemos Escandinavia se va a ampliar con 13 misiones nuevas, ¿vale? Que es el más pequeñito, creo, que se expande Pero bueno, ya veis aquí algunas de las misiones nuevas, como por ejemplo, invertir en fuerza de trabajo, gestionar el imperio, león del imperio, construir el basa Y bueno, ¿en qué consiste básicamente cada cosa, no? En primer lugar, la rama de la izquierda, pues son misiones de producción básicamente Infraestructura de Scandes, incrementar la producción de metal Son misiones que van a estar disponibles tanto para Dinamarca como para Suecia, cuando formemos Escandinavia Y nos van a dar acceso al privilegio de expansión en montaña, que ya vimos que iba a tener Noruega Pues en el caso de esta Escandinavia van a tener acceso a esa zona también Y a las cadenas de eventos para descubrir nuevas fuentes de cobre, hierro o incluso plata en Escandinavia Un poco lo que vimos ya con Noruega, ¿vale? Las misiones que están relacionadas con gestionar el imperio o enfrentarte al imperio Son específicas de Suecia, en este caso, y representan un poco pues lo que hizo Gustavo Adolfo Esa invasión que intentó Gustavo Adolfo de Alemania Pues básicamente es como conseguirlo, a través de la conquista o la diplomacia Y es dominado en el superimperio romano Y la recompensa por hacerlo es muy, muy, muy chula, chicos Y es que vamos a conseguir proyección de poder, que bueno, esto está bien Sobre todo porque esta proyección de poder es permanente Vamos a estar permanentemente en 100 de proyección de poder con Suecia Flipa Flipa, chaval Escandinavia también va a conseguir hegemonía de Alemania hasta el final de la partida Que le va a dar más ingresos de vasallos y más capacidad de gobierno Y aparte, las provincias de Alemania, de la cultura alemana Ya no van a sufrir penizadores por ser culturas no aceptadas en el territorio escandinavo sueco Flipas en colores Esto está obviamente espectacular Está muy, muy, muy bien Obviamente, si a alguien le parece que esto está muy OP Tened en cuenta que esto es típica decisión, típica misión que vas a hacer en fases muy finales de la partida Cuando ya vas muy tocho Vale, en general Ya vas a ir muy, muy gordo En plan, son bonus, en plan, que son bestias, ¿no? Pero, en plan, da un poco igual, ¿vale? Estas alturas suelen estar siempre a tope de proyección de poder Tiene un poco más de capacidad de gobierno y tal Pues viene bien, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que es que es Cuando pillas esto es que ya estás muy, muy, muy loco, ¿vale? En la partida, en plan Es como que son cosas muy tochas, pero es que ya estás muy tocho Entonces, no lo veo tan fuerte No es como que pilles esto al formar Suecia o algo así, ¿vale? De hecho aquí lo explico un poco, ¿no? Tened en cuenta que en este punto de la partida En el que puedas tomar esta decisión Vas a ser la nación más fuerte de la partida en cualquier caso, ¿no? Entonces, es como un botón que te hace un poco más rico O un poco más fuerte La parte de la derecha Está relacionada con construir el basa Que es un buque insignia Que te ha ganado un almirante también tocho Está bien, está pepino Y si te han hundido el basa previamente Con el evento Pues construirás el basa 2, ¿vale? Basa 2, el inundible Está gracioso, yo que sé Más misiones Misiones de los caroleos, ¿vale? Vas a poder expandir un poquito más a los caroleos Que al final se quedan bastante tochos En plan, van a ser como esta unidad especial de Suecia La idea es que acabe siendo un poco como la Infantería base De los suecos Que esté un poco más fuerte, ¿vale? Que no sea una absoluta locura Pero sí que sea un poquito mejor que las unidades medias Luego vamos a tener también acceso A mercenarios Que esto ya lo vimos en el diario de desarrollo de Suecia Pero ha cambiado un poco En el sentido de que ahora Vas a poder tener acceso A más mercenarios En función de las experiencias que tengas Y el del desarrollo que tengan Y aparte Estos mercenarios tienen el nombre en verde Esto significa que No vas a perder tradición del ejército Al reclutarlos, ¿vale? Entonces, bueno, están bastante bien Así que son totalmente bienvenidas Y son bastante, bastante tochas Vamos con Dinamarca Dinamarca ya sabéis que es un país más centrado En el uso de mercenarios Y un poquito en la colonización, ¿no? Entonces, es un país que se le ha sido un poco la castaña Y te van a animar a conquistar la India En el sentido en el que Si te haces con el norte de la India Te harán reclamaciones en toda la India Y cuando la unifiques Tendrás la misión de la corona de la India Que terminará esta parte de la misión Y te dará Un desvío comercial 20% Y un 25% de coste De gobernar las compañías comerciales En plan que Vas a sacar mucha, mucha pasta de la India, ¿vale? Se están planteando también Sí como recompensa de esta misión Darte acceso A las A los estamentos de la India Pero eso es un poco problemático por lo visto Porque te daría acceso también A eventos del DLC Dharma Y luego también el problema es que son como Exceso de estamentos Entonces como que la interfaz no está del todo preparada para ello Pero bueno, están planteándose si lo hacen o no Estaría un poco gracioso, ¿no? Pero bueno, no sé Es que ya es un poco idadio ya El de Dinamarca en mi opinión Pero bueno, está chulo, ¿no? En cualquier caso es como unos objetivos así distintos ¿Vale? Consigues también acceso a las misiones de desarrollo de Noruega Ya hemos hablado un poco de ellas, ¿no? Las misiones de desarrollar en montaña Y de descubrir recursos mineros mejores Y también vas a conseguir acceso a las mejoras de foresta De bosque Que tenían los suecos y que tenían los fineses, ¿no? La gente de Finlandia Pues vas a conseguir acceso a todo eso, ¿no? Porque obviamente En el mismo caso que Suecia, ¿vale? Vas a dominar toda Escandinavia Y para facilitarte un poco el de desarrollarla, ¿no? O sea, que está bien Finalmente La misión de la cuestión militar Recordad que es un país que te ha animado bastante a tirar de mercenarios Entonces te van a pedir que tengas un grupo de ideas militares completado 30% de profesionalismo 40% de tradición del ejército Y un consejo de nivel 3 Para completar la misión y conseguir el siguiente evento Que es el rol cambiante de los mercenarios En el que básicamente los chetas bastante, ¿vale? Hasta el final de la partida Van a tener más 10% de disciplina Que está muy bien Y luego también vas a conseguir Más manpower militar Menos mantenimiento del ejército Más disciplina Más entrenamiento Y menos pérdida de entrenamiento para tus tropas O sea, que está muy, muy, muy chulo, ¿vale? Finalmente Noruega Noruega, como ya sabéis Es el país que menos misiones tenía Así que esto lo compensan dándole 17 nuevas misiones Cuando forme Escandinavia, ¿vale? En este caso vais a ver que hay bastantes Muy, muy, muy centradas en la colonización Sobre todo pensada en la colonización En la que te vas a hacer con toda América, ¿vale? Es un país que está pensado Cuando forme Escandinavia Para unificar América Básicamente, de hecho La idea es como Que vas a dominar Norteamérica Que es como la base, ¿no? Pero después se te va a activar la opción De tener que ir a por Sudamérica Incluso con la misión, por ejemplo De colonizar Río Grande Que te va a dar una reclamación permanente En cualquier provincia poseída por un rival o un enemigo Que tenga vasallos en Norteamérica, ¿vale? Expandir la frontera Hará lo mismo con las provincias de Sudamérica, ¿vale? La última misión te recompensa Cuando dominas el nuevo mundo al completo Es decir, América entera al completo Y, bueno Por la recompensa es una locura Obviamente cuando estás tan, tan grande Va a ser todavía más tocho Pero bueno, como digo Creo que está bien, ¿vale? Más tarifas globales Más desvío de comercio Menos deseo de libertad En los vasallos por su desarrollo Y esto es la administración del nuevo mundo Y finalmente el dominio del nuevo mundo Que te da más poder comercial a nivel global Más tarifas Y más ingresos de la flota de comercio O sea que está súper, súper, súper guapo, ¿vale? Por supuesto Los noruegos tenían también su unidad especial Que era el Leidang, ¿vale? Esta unidad especial Era una especie de marineros Marineros como de élite, ¿vale? Estas unidades de marina Que ya existen en el EU4 desde hace un tiempo Pues básicamente como que los vas a chetar con esto ¿Vale? En este caso pues Más marineros Más límite de marineros Y darles más disciplina, por ejemplo, ¿no? Entonces va un poquito por ahí Finalmente la misión del Reino del Mar Te va a dar más 20% de bienes producidos Y 0,5% de traición del ejército Cuando reclutes a un almirante Supongo que aquí querrá decir traición de la flota Pero igual ha habido un pequeño error Que se ha colado, ¿vale? Finalmente, ¿qué pasa cuando forma Escandinavia Un país que no es Ni Dinamarca, ni Suecia, ni Noruega? ¿Qué pasa, no? Pues no pasa absolutamente nada Estamos cubiertos, ¿no? Tienen aquí un árbol de misiones Especial En este caso, por supuesto Las misiones de la derecha del todo Pues ya existen, ¿vale? Pero las del medio son nuevas ¿Vale? Tenemos cosas como Invadir las islas británicas Que falta un H aquí Anexionar la costa alemana Misiones bálticas León del Norte Pues un poco árbol genérico Un poco para Escandinavia ¿No? Invertir en Finlandia Industrializar Escandinavia Renovar Kronborg Imperio del Norte Nueva Escandinavia Un lugar bajo el sol Básicamente, pues eso Tenemos Una parte de conquista Tenemos que conquistar La Alemania del Norte Las islas británicas Los bálticos Y parte de Rusia El bonus Por completar todo esto Extiende proyección de poder Un camino colonial Que tiene que ver con El viejo y el nuevo mundo Y su colonización Lo destacado de estas misiones Es una inversión De compañía comercial permanente Reducida en 20% Y el coste de construcción Reducido en 10% Para tus edificios Tiene un camino también Sobre el absolutismo Y la revolución Escandinavia es un país Que puedes formar Con tecnología administrativa 20 A no ser que seas Suecia, Dinamarca o Noruega Esto te va a dar 20 de absolutismo Un diplomático Y menos 3 de malestar global Y son recompensas Por conseguir realizar Un poquito esto ¿Vale? Finalmente hay un camino De desarrollo interno Del país Que al contrario Que otros caminos Este tiene recompensas Más interesantes Y requerimientos También un poco interesantes Deja que fluyan Los ducados Te va a desbloquear Los privilegios De expansión De montaña Y de foresta Que ya hemos hablado De ellos Invertir en Finlandia Va a desbloquear Los mercenarios Hacapelita Para tu país Que son estos mercenarios Que no costaban Tradición del ejército Y eran un montón De caballería Que ya hemos visto antes Y finalmente Desarrollar Los escandes Desbloquear La cadena de eventos De cobre y hierro De Noruega En Escandinavia Y también tenemos El imperio del norte Que te da Más 5% De eficiencia De desarrollo Permanente Para Para tu país Y esto es todo Chicos Por el contenido Escandinavo Del DLC Ahora vamos a hablar De esto Un poco ¿Vale? Dejadme hablar Un momento De esto ¿Vale? Básicamente Han dicho que esto Es un DLC Báltico ¿Vale? Entonces es un DLC Báltico En el que yo creo Que Han destinado bien Los recursos ¿Vale? No Porque todavía No sabemos Todo lo que tiene El DLC Y ahora os digo Porque creo que Han destinado bien Los recursos ¿Vale? Porque obviamente Hay países Que se están quedando Fuera Ya que No han mencionado Contenido exclusivo Para Finlandia No han mencionado Contenido exclusivo Para Islandia No han mencionado Que Godland Vaya a tener algo Que vuelvan los vikingos Y nada así ¿Vale? Pero sabemos Que tanto Suecia Noruega Y Suecia Noruega Y Dinamarca Más Escandinavia Tienen contenido propio Tiene contenido propio Riga La Orden Libona Y la Orden Teutónica Y finalmente Todo apunta A que tanto Polonia Y Lituania Y ojalá Los rusos Vayan a tener contenido nuevo O algún tipo de rewards Que eso lo veremos La semana que viene ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pienso De todo esto? Y es que mi conclusión Es que creo que han hecho un Creo que se han destinado Bien los recursos En este DLC Es como que No va a haber Micro países fetiche Que se vayan a llevar Contenido O sea Se han centrado Como en lo que Está disponible Desde el principio Del juego En el Europa Y son los países Con los que más Va a jugar la gente ¿Vale? Es decir Que no han hecho Nada en plan Por ejemplo Lo que hicieron Con Granada O con Navarra En el DLC De la península ibérica Sino que han destinado Los recursos Pues a países Que en principio Van a ser más importantes Y por eso Yo creo que me parece bien Obviamente Si estuviéramos En un mundo De infinitas capacidades Infinitos recursos Etcétera Se puede exigir Que Finlandia Tuve su propio Árbol de misiones Que creo que sería También un poco Redundante con Lo de Con lo de Suecia En cierta manera Lo mismo En el caso De Islandia Pero bueno Yo en cualquier caso Llamaría un poco A tener paciencia Y cuando tengamos El panorama completo De lo que trae el DLC Pues ya valorar Si está bien o no Pero que en general Que en vez De irse recursos A Finlandia Etcétera Se hayan ido A países De la otra parte Del Báltico Que también están Necesitados de cariño Pues no me parece Malo Y como digo Habrá que valorar Al final del día Pues si merece la pena Todo o no Y si ha estado bien Pues que no metan Estas cosas Pero bueno De esto se hablará Más tarde Era un poco Por dar mi opinión Es que era una cosa De destinación De recursos Y bueno Aquí cada uno Pues podrá opinar Al respecto Lo que piense Pero al final Supongo que no se puede Tener todo Y quizá Quien sabe En el futuro Acaben llegando Contenido para Para esos países Ya que entre todas Las cosas Pues por ejemplo No hemos tenido Nuevas provincias En el Derece Lo cual Sin duda Yo creo que Deja un poco Fuera de combate A Finlandia Y a Islandia Porque Probablemente hubieran gozado De tener un poquito Más de cariño En fin Tenemos nuevas ideas Para Escandinavia Que van a ser Las siguientes Obviamente Podremos elegir Quedarnos con ellas O no 10% de duración De barcos Y 5% de disciplina 33% de velocidad De recuperación De soldadesca Menos 20% De costa de estabilidad Una política Extra Entiendo que Pagándola Supongo que Para todo Ya veremos Más 20% De moral naval Eso está muy guay Te permite Una Te permite Tener más marineros Más 25% De recuperación De soldadesca De los marineros Más 10% De fuego a la caballería Más 10% De poder de la caballería De habilidad de combate A la caballería Perdón Más 15% De habilidad de combate A la infantería Y finalmente Imperio del Norte Una legitimidad De devoción De tradición republicana Del Del 0,3 Y de absolutismo Anual Vale Básicamente Que pienso estas ideas Que no las vamos a pillar Vale Creo que son ideas Un poco atrapado todo Creo que en general Con cada país Con el que haya estado jugando Ya sea Suecia Dinamarca O Noruega Vas a querer un estilo De juego más concreto Y sus propias ideas Son mejores Para lo que plantean Vale Me parece ideas Que son un poco Atrapado todo Y creo que Los acaban quedando Como muy bien En general Quiero decir que En general Dinamarca va a ser un país Ya seis muy centrado En mercenarios Que te va a dar Muchos bonus En ese aspecto Noruega Un país muy centrado En colonizar Y en tema naval Lo mismo Con Dinamarca Y finalmente Lo mismo Con Suecia Suecia va a tener Un ejército Muy muy tocho Entonces No creo que nos quedemos En principio Con las ideas De Escandinavia Salvo que Puedan ser interesantes En algún momento Dado Finalmente Nos echan aquí Un vistazo A como van a ser Definitivamente En el lanzamiento Del DLC La infantería Carolea Que son esas tropas Exclusivas De Suecia Vemos que Hacen más daño moral Y pierden menos Entrenamiento Y poco más Vemos que reciben Más soldades Que en ciertas provincias De Suecia Etcétera Y los podemos ir mejorando Con algunos privilegios Como más Menos daño moral recibido Más daño de choque Entonces van a ser Tropas muy buenas Obviamente no vas a tener Infinitas de estas tropas No va a ser como Eh Esfamear infantería Que sacas toda la que quieras Sino que va a estar Bastante bastante bien Entonces un diario Es desarrollo Que yo creo que va A dar polémica En algunos temas Yo creo que estoy Bastante contento En general Con las decisiones tomadas Si están Tochos los caroleos Por ejemplo Ya lo veremos Cuando salga el DLC Y lo mismo en general Con el contenido ¿Vale? Veremos si A vosotros O a mí O a tu primo Que juega el EU4 Como jugador Te compensa Que digas Coño pues En vez de Eh Hacer Finlandia En este DLC Han hecho Polonia ¿Ok? Y puedes decir Coño pues Poniendo en la balanza Probablemente es más Importante Polonia Que Finlandia Estoy seguro que Habla gente Que argumente Que Riga Eh Que es fuerte Que Riga Ya ha recibido Contenido Y Suecia Y perdón Riga ya ha recibido Contenido Y Finlandia no Pero en mi opinión Es como un poco absurdo En el sentido De que Riga Está en el principio O sea Es un país existente Al principio de la partida ¿No? Y tiene sentido Histórico Que lo hayan hecho ¿No? En el caso de Finlandia Pues probablemente También pudiera tener Algo de sentido histórico Pero Eh De momento Esto es todo por hoy Ya veremos En el futuro En que acaba quedando todo Poco más que decir chicos Cuidaros mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 chao